La marcha fue una idea por diferentes motivaciones, evidentemente una por hacerla por parte de la fundación un evento más y otro para mí a nivel personal era el poder estar en contacto con los aficionados que te quieren que hacen que te sea mucho más fácil todos los días salir a entrenar porque tienes su apoyo y poder disfrutar con ellos. Tenemos dos ramas claramente diferenciadas una es para la información y difusión del ictus esta enfermedad que es la segunda causa por ejemplo de mortalidad en hombres en España y yo la sufrí en el año 2004 afortunadamente más leve y luego tenemos la otra rama que está dedicada al ciclismo no es en cierto modo pues devolver todo lo que me ha dado el ciclismo a mí para mí a ver para mí lo que me sigo es ganar también o sea yo tengo que tener la motivación y tengo que cuando salgo todos los días a machacarme y estoy haciendo series sufriendo es pensando en intentar ganar luego bueno pues hay circunstancias de carrera y se puede ganar o no se puede ganar pero sí que me estoy preparando a conciencia Dauphiné va a ser una carrera que es tres semanas antes del Tour hay gente que la disputa y luego disputa el Tour y le va bien pero este año yo me voy a tomar con tranquilidad quiero utilizarla para coger ritmo y veremos que tal me sale la apuesta no me afectan para nada pero ni tanto los halagos ni como las críticas no al final cuando empiezas no a lo mejor al principio te choca y tal pero sabes que nunca puedes ser el favorito de todos o sea hay gente que le puede gustar más uno puede gustar más otro hay gente que puede tener debilidad por otros deportes eso es así no y bueno al final es una cosa que yo la llevo sin muy muy bien y sin problema tampoco soy un loco de las redes sociales pero sí que es verdad que a día de hoy tienes que estar con ellas al final estás siempre viajando y para poderte ir siempre con cambios de horarios para poderte organizar es complicado y este tipo de cosas que han salido pues en la universidad son realmente buenas de toda la gente que entra cuánto puede cuando pueden realmente vivir de ello un 001 por ciento pues hay que ser consciente de ello no y poder tener otras opciones y que es verdad que deportes por ejemplo que conozco bien como el ciclismo es un deporte que te requiere muchísimo tiempo es muy difícil de compaginar entonces que salgan oportunidades como las que salen ahora para poder compaginar los estudios con tu con tu carrera deportiva es muy bueno porque veces que te plantas con 25 años al final no has podido pasar a profesionales y estás perdido no sabes en qué dirección tirar